Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 13 que no vi nos enfrentamos nuevamente a For Loki Es la segunda vez que nos enfrentamos en esta temporada Y bueno sabíamos que no iba a ser una guerra muy fácil la verdad Y pues desafortunadamente en la primera sección nada más me tocaba darle a esta araña sigilosa El mono araña como ustedes lo conocen Este bueno la misión aquí era conseguir lo que es la carga de eludir para conseguir el golpe certero Afortunadamente me eludió a la primera el Spiderman Entonces luego luego lo aturdí Ya ven que luego hay que tener cuidado porque a veces la haces parada y no sale O sea no lo aturdes entonces afortunadamente todo salió bien en esta pelea Conseguí el golpe certero luego luego Y bueno ahí nada más estaba esperando hacer golpe de 5 Tirarle el segundo poder y boom no se murió Dije no ni madres vamos a tirarle el tercer poder Porque pues como ya tenía una misión Y tenía el potenciador cósmico de 200% Eso fue suficiente para que el daño de Corvus ya fuera bestial Entonces pues me rellené la tercera barra de poder Y pues si esta guerra me tocaba el camino 8 Porque ustedes saben que yo usualmente no agarro este camino Pero a mi me tocaba darle al jefe Entonces necesitaba conseguir a fuerza las misiones con el Corvus Y pues aquí ya conseguía mi segunda misión Y ya que Thor Ragnarok pues ustedes saben que es un vengador Entonces ahí iba a conseguir yo mi segunda misión Afortunadamente no tuve ningún problema Como vieron igual en la primera pelea Después de un segundo poder ya se me rellenó la tercera barra Y pues lo liquidamos de la misma forma Aquí me tocaba darle con el nodo enlazado El nodo enlazado nada más era tranquilidad Que en 15 segundos tanto el enemigo como el atacante Pues pierde toda su barra de poder Y pues si me puse nervioso porque la cagué al comienzo Luego luego de la pelea Me golpeó ese Iceman y dije que pedo No eludí su gancho no se por qué Y bueno tiré el segundo poder justo cuando nos drenó los poderes Y bueno no pasó a mayores Nada más ese gancho que si me puso Me preocupó un poco Y bueno ahora si pasemos al siguiente día Ya mis amigos se estaban moviendo Esta vez no tuve muchas peleas Y pues si Este ahora me estaba potenciando medianamente Me potencié con potenciadores de 30 minutos Ustedes lo vieron ahí Porque me tocaba darle a la jefa Así es Y bueno aquí tenemos a Medusa Pude haber usado a Quake Pero no la usé Porque pues ya tenía 3 misiones con Corvus Mis interceptadas están muy bien en su punto De hecho ustedes están viendo que estoy interceptando mucho en esta pelea Está todo calculado Todo tranquilo Estaba yo la verdad muy confiado Y pues aparte teníamos una ventaja en este momento Como de 5 o 6 bajas Porque pues afortunadamente el enemigo murió tempranamente Y eso nos Pues obviamente nos da más confianza a la hora de pelear a todos Y bueno ahora si La primera pelea de Quake en esta guerra Como les digo no tuve muchas peleas En esta Y pues Este Pues tenemos al Mr. Sinister Obviamente no le iba a dar con el Con el Corvus Ya tenía yo mi misión de mutante Entonces ya no era necesario usarlo Y aparte ustedes saben que Mr. Sinister se cura de todos los ataques críticos Se cura No sé cuánto Exactamente cuánto porcentaje Pero si Yo creo que es arriba del 50% O por ahí del 50% Más o menos por ahí Por cada crítico que tú le hagas Él se cura de vuelta Entonces obviamente La mejor opción para este nodo Son luchadores que reviertan la regeneración O en su caso como el mío Usar a Quake Y causarle daño directo Por la conmoción De todas las cargas de terremoto Que consigo durante El lapso de tiempo Que Las voy cargando ¿No? Y bueno ya Ha pasado minuto Lo tenemos abajo del 50% Ya está en 32% Y pues Esto se debe también Porque como estoy Medio potenciado Y me potencié así Porque Quería redimirme De De aquella pelea Contra la mujer invisible Que tuve Contra New York Y morí desafortunadamente Porque peleé muy mal Le peleé muy Muy pussy Como Se los he dicho Y pues bueno En cuestión de un minuto 35 segundos Nos bajamos a ese A ese Mr. Sinister Y teníamos La otra pelea Que es Contra Warlock Aquí ya Activé mi potenciador De una barra de poder Porque todavía lo iba a tener Activo para la pelea Contra el jefe Y se me olvidó Que este Que Warlock Pues no le puedo hacer Daño crítico Por las Con los superpoderes Entonces dije Aquí se va a morir Pero me acordé Entonces Luego luego van a ver Que me empiezo a poner Un poco nervioso Porque me empezó A causar dolor Y tiré el segundo especial Ahí Afortunadamente No se alejó mucho El Warlock Y conseguí darle Los últimos dos golpes Pero vean Como estoy perdiendo vida A causa del dolor Y eso se debe A la carga de infección Que me había Aplicado Como desventaja Recuerden que Después de 20 golpes Que tú le das O él recibe Y así El Warlock Aplica una carga Por cada golpe Ya sea que él lo dé O a él le den Entonces Después de 20 cargas Carga una carga de infección Y pues bueno Tenemos la última pelea De esta guerra Me tocó darle A la mujer invisible Como les dije Tenía que redimirme En esta pelea Si ustedes han visto Que yo siempre Me la he bajado Sin problemas Y fallé En la última guerra En esta ocasión Vieron como intercepté Luego luego Comenzando Porque Pues ese es mi estilo Yo estoy acostumbrado A jugar de esa manera Y afortunadamente Todo está yendo muy bien La mujer invisible Está siendo agresiva No estoy fallando Con mis paradas Entonces le aplico La carga de demolición Y boom Luego luego Le tiré el segundo especial Me eché para atrás Y de nuevo El segundo especial Ya que es imbloqueable Los poderes De Corvus Obviamente el segundo especial Y vean Se murió como en 30 segundos La mujer invisible Afortunadamente Pude sacar Esa pelea sin muerte Y pues si amigos Que les puedo decir Volvimos a ganar Afortunadamente Seguimos invictos Ni modo Por Forlock Le han tocado Muy malas Malos matchups En las últimas guerras Que de hecho En la anterior Empató contra New York Por eso es que nosotros Estábamos preocupados La verdad Al inicio de la guerra Porque dijimos O sea Si a New York Le ganamos Si les ganamos bien Y Pero al final Fue una guerra Super cerrada Desde el inicio Hasta el final Entonces Si empató Contra Forlocky Quiere decir Que mejoraron Más De lo que ya Habían mejorado Anteriormente Porque si se acuerdan Nos enfrentamos A Forlocky La primera guerra De esta temporada Entonces dijimos No Va a ser una guerra Muy difícil Entonces Pues hay que echarle ganas Tratar de ganar Afortunadamente Los enemigos Cometieron Bastantillos errores Al inicio de la pelea Me imagino Choquearon los vatos Así que Pues estamos agradecidos A eso Que fallaron Y pues si amigos Ya saben Que Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba videos Y pues díganme Dejen sus comentarios Sé que fueron muy pocas peleas En esta guerra No Usualmente siempre hago Más de 10 Esta vez nada más Fueron 7 Pero creo que fueron Peleas Un poco difíciles ¿No? En la sección 2 No tanto Pero en la sección 1 El subjefe Si estaba un poco difícil Y pues que decir De los 4 subjefes Que mate al final ¿No? Y bueno amigos Pues nos vemos En el siguiente video Bye Por cierto amigos He estado subiendo Un poco De contenido Un poco diferente Al canal Si veo que La verdad Hay bastante apoyo En esos videos Pues voy a continuar Subiéndolos Así que pues Todo depende De ustedes No tiene mucho Creo que fue ayer O antier Subí el video De Irreclamable Matando a todos los jefes Con 3 estrellas Díganme Déjenmelo en los comentarios Si ustedes quieren Que Haga el mismo video Pero usando Luchadores De 2 estrellas Creo que sería Mucho más difícil Pero creo que es posible Creo que es posible Aunque Igual Y si me cuesta tanto Pues nunca lo vean ¿Quién sabe? Déjenme en los comentarios Que tal les parece Esa idea Que otros tipos de videos Quieren ver también En el canal Y pues Estén pendientes Y pues sí Nos vemos ahora sí Amigos En el siguiente video Bye